...a la selección de... ...Malaga! La jugadora del club balomano Coín, Eva Gómez... ...ha ganado recientemente el Campeonato Andaluz... ...de la selección malagueña femenina de la categoría infantil... ...con la que se enfrentó en una complicada final... ...al conjunto de Almería. Estoy muy orgullosa de todas nosotras... ...la verdad que la victoria ha sido complicada... ...ha estado muy reñido pero al final lo hemos conseguido... ...que es lo que nosotras queríamos... ...el partido ha estado muy reñido... ...hemos ido empate, una arriba, una abajo... ...la verdad que ha sido frustrante... ...pero al final hemos podido ganar de tres. Esta era la primera vez que la jugadora concurría... ...con la selección malagueña de balomano... ...a la competición regional... ...y el buen resultado del campeonato... ...anima a la joven deportista... ...a continuar practicando esta modalidad... ...que en los últimos años... ...ha experimentado un gran auge en Coín. He aprendido mucho en el campeonato... ...para poder aquí hacerlo y tal. ¿Cuánto tiempo llevas dentro del balomano? Desde los seis años creo. O sea que ya tienes también... ...una experiencia a tus espaldas. Sí, sí, desde los seis años... ...y mi hermana Ana Mayor... ...lleva jugando también desde los seis años... ...entonces ya la he visto y tal. ¿Y vas a seguir por lo que veo? Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.